Un auto compacto se incendió mientras circulaba sobre la carretera federal 190 frente a la planta de Pemex. Este suceso dejó una persona lesionada y pérdida total en el vehículo Poynter, además de la paralización de circulación en esa vía. Un cortocircuito pudo haber sido la causa por la que ardió el automóvil, cuyo conductor fue atendido por paramédicos, pues sufrió lesiones. Los bomberos se encargaron de atender esta emergencia. ¡Gracias!